Música Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer flautas con pavito que les sobró en la navidad Son ricos y sabrosos Para hacer unas flautitas de pavo vamos a necesitar pavito Salsitas Quesito Crema Cebollita Y tortillitas Deshebran el pavo Y las cebollitas las hacen en rodajitas y las parten Y las cortan las cosas También pueden hacer un tíngar, también se deshebra Cebollita y jitomate Y unas tortaditas muy ricas Y así sirve como para recalentado o para los invitados o para ustedes Sí, para la semana Ajá Y que luego sabrá Y así salen bien ricos Música Música Entonces las rebanadas Es así las rebanadas las creen Y abren sus bolillos y hacen sus tortas Ponen su quesito, su chilito Son también sabrosas, echan las cebollitas y las revuelven, echan tantita sal, ya empiezan a hacer las flautas. Ya si sabe muy rico el pavo en flautas, hay que se los recomendamos. Creo que ya no es seco, sino ya se pone salsita. Ya si vamos haciendo las flautas, la cantidad que vayan a querer y el tipo de tortilla que ustedes gusten, porque también venden una que se esté más grande. Y ya nada más se van a freír con bastante aceite. Y ya si gustan también los pueden freír este con poquito. Pero quedan mejor con más aceite. Y el aceite tiene que estar bien calientito, para que no absorba mucho aceite las flautas. Y no se doren bien y queden crujientes. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Un новых aceite. Y esto debe ir abajo, para que no se abra, esta parte de aquí. A ver así. Porque si no, cuando se estén cociendo, se abre. Uno mejorar tiene que almorarlo con él, sino que le tenemos que hacer que se sube bien. Y ya está listo. ya se va poniendo en una rejilla para que se le quite el exceso del aceite se escurra ahí y queden bien ya los este las flautas y estas son flautas cuando son muy doraditas y ya para prepararse se le va a poner crema lechuga salsas queso y tomate aguacate y así quedaron las flautas muy ricas y sabrosas y pavito y recuerden que la hago con mucho mucho amor y sabrosito para ustedes guau buen provechito le mando saludos a eduardo carvis y a su esposa maya ruiz muchos besitos perrunos y abracitos y 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